Y este video viene con muy buenos consejos, por si acaso, para poder descender el morro solar y quitarte de una vez ese miedo que te puede tener dentro de ti, que posiblemente este video te sirva de mucho. Lógicamente hay varias bajadas en el morro solar, a partir del partidor del morro solar, es decir, la cruz de las antenas, donde inician siempre muchos endureros, muchos anjileros y sobre todo que ellos toman siempre esas líneas que son más técnicas, muy técnicas. Pero en nuestro caso vamos a tomar la línea cross, que es ideal para los que están iniciando en la técnica de bajada en bicicleta. No es fácil, pero tampoco es muy compleja. Así que empecemos y te leo abajo en los comentarios tus opiniones y algunos freebats que tú puedas dejar o algunas recomendaciones también para que otros ciclistas se puedan guiar con tus referencias. Y te leo aquí abajo. Lógicamente que para poder empezar a hacer esta bajada debemos subir hasta las antenas sobre un camino muy conocido que es la parte trocha, la pista ancha, o también puedes subir por la zona que es conocida como las setas. De cualquier forma, cualquiera de las dos rutas que puedas tomar o las líneas que puedes tomar puedes llegar hasta arriba a las antenas. A partir de ahí tienes que llegar a la cruz de las antenas y ahí es el partidor del morro. Sin embargo, te estarás preguntando por dónde estoy subiendo. Esto es para otro capítulo porque hay una ruta muy nueva para llegar a las antenas. Estás atento a los videos, por eso tienes que suscribirte a este super canal y no a Cher. Sigue el hashtag ClaroPez. Perfecto, ya estamos aquí en el partidor del morro solar. El lugar, bueno, es aquí donde toda la gente se para, conversa, tanto sean dureros, danjileros y vienen aquí. Es como la parada oficial, es más, es la única parada que hay para poder bajar. Hay otra, pero que es muy poco frecuentada, pero esta es la que normalmente todos los ciclistas vienen aquí, que vienen al morro, vienen a disfrutar aquí para empezar la bajada. Y en mi caso, yo soy Cross y empezamos la bajada. Y bueno, en esta rectita, en la primera recta, hay un saltito, si pueden, la pueden tomar, si no, no. Pero este comienzo resulta ser muy accidentado, es decir, tiene bastante hueco, piedra y todo esto. Y eso es lo que a veces nos intimida un poco. Entonces, hay que tener calma, nada más calma y tener una velocidad controlable para que ustedes puedan, digamos, empezar. Todo se empieza desde así, de controlando la velocidad. Y bueno, ¿cómo es que, bueno, cómo yo controlo la velocidad? Bueno, apretando más al de atrás, la llanta de atrás y con el de adelante solamente bajo velocidad. Y las curvas las tomo abriéndome un poco y tratando de cerrar y tomando el peralte, pues, ¿no? Porque el peralte y los peraltes me ayudan a poder agarrar bien las curvas, ¿ok? Es como, por ejemplo, también, y me abro también, es como que si fuera un camión, pues, ¿no? Cuando ustedes ven un camión, un trailer, ¿qué hacen? Es más, a veces toma los dos carriles para poder hacer una curva y poder cerrar bien y pueda pasar todo, ¿no? Todo el vehículo. Lo mismo pasa, sí, más o menos, un poco como que pasa también con la bicicleta. Nos abrimos para poder agarrar mejor el peralte y poder cerrar bien la curva. No sé si me dejó entender. En términos de freno, volviendo a hablar de los frenos, yo aprieto más la mano derecha, que normalmente la mano derecha vendría a ser la llanta trasera, y la mano izquierda la aprieto solamente para poder bajar la velocidad. Claro que con la mano derecha también lo utilizo para poder, digamos, bajar la velocidad, ¿sí? Lo utilizo para poder bajar la velocidad, pero no es que reduce la velocidad así rápidamente o efectivamente. Reduce la velocidad así como derrapando. Por eso es importante también la llanta delantera, aunque muchos piensan que con la llanta delantera me voy a ir para adelante. Y nada más falso, pero para eso está también la suspensión que te ayuda también a mantenerte estable en la bicicleta. Y bueno, justamente hablando sobre esta bajada y esta parte del inicio que había llegado en la, digamos, como la zona centro de toda esta primera bajada del morro, pues, ¿no? Antes de llegar a la pared. Así que retrocedamos un poquito. Así, rapidín, rapidín. Y como pueden ver, ahí tiene la zona recta. Si seguimos retrocediendo, agarramos esta zona técnica aquí. Aquí hay tres caminitos, ¿ok? En estos tres caminitos que ustedes están viendo, que ya, ya para, 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 ya subamos. En estos tres caminitos en cámara lenta, como para que la gente lo vea. Esta es la parte centro de toda esta primera bajada del morro, ¿ok? Antes de llegar a la parte de la pared. Y aquí hay tres caminitos. La izquierda, la del medio y la derecha. Yo recomiendo, si estás iniciando, toma la derecha. Si ya tienes técnica, puedes agarrar cualquiera de las dos que siguen. ¿Ok? Yo en este caso te muestro esta porque es más práctico. Tiene un peralte que te puede ayudar si es que no agarras bien la curva. Entonces es un poco más segura, ¿me entiendes? Para todos. Y bueno, lógicamente está la parte recta. Que esta parte recta sí es un poco también con muchos huecos. Esta primera partecita, ¿no? La que sigue después de esta rampa. Aquí empieza a ser puro hueco, 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 chan, 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 chan. Bueno, yo tomo esta parte. Yo me abro un poquito para poder evitar un poco más. Evitar un poco más los huequitos. Pero sí, de todos modos agarra los huecos y todo el tema. Que es parte de una trocha, de un cerro. Y bueno, continúas con la bajada. Y aquí casi me voy por la zona de la olla. Aunque sí la puedo hacer. Pero es mejor mostrarte esta parte de aquí. Que es, digamos, una parte más sencilla. Es decir, siempre toma la línea derecha. ¿Ok? Para que de esa manera es más sencillo. Y sobre todo, en esta parte que es bajada. Tener el cuerpo más atrás. Es decir, tu trasero atrás del asiento. No tan exageradamente. ¿Para qué? Para poder mantener la estabilidad. Y digamos, el derrape. Vamos, tener bastante fricción con el suelo. Y bueno, mientras terminaba. Y bueno, así puedes terminar toda esta primera parte. Que hasta aquí es la primera parte. Y bueno, justo aquí me encontré unos amigos riders que conozco. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos a rodar un poco. Claro, ves. Claro, ves. ¿Qué tal? ¿Has trabajado? No, recién acabo de llegar. ¿Por qué estoy volviendo una lesión? Había golpeado acá. Se me había quedado una piedra. Me había quedado una piedra y todavía manejaba. Ni siquiera cayendo. Estaba manejando. Se trago acá y ¡plá! Mierda, me cago. No me dejó ca puta. Andaba puta. ¿En compre? No, sí. Como un día. Y es más, despacito yendo. Como bebeando. Eso es lo peor, ¿no? Eso es ser salado. Y bueno, conversar un poquito con la gente. Y compartir un poquito las experiencias. Lo que a uno les pasa. O este... Bueno, compartir también. De repente también otros que empiezan a enseñar. Yo también así aprendí, por si acaso. Preguntando a la gente. Cómo hacer esto. Cómo agarrar la cubra. Cómo frenar. Cómo avanzar. Cómo ir más rápido. Cómo ir un poco más... Más... Más seguro. Entonces, siempre aprendí. Yo más bien... Es más, yo soy del morro. Y siempre aprendí del morro. Y de la gente que siempre va aquí. Y bueno, en esta primera parte. Esta es la primera parte de la bajada de la pared verde. Y bueno, es como yéndonos al famoso camino de los huérfanos. En esta ocasión. Lo que vamos a hacer es agarrar esta bajadita. Ah, por cierto. Esa bajada es interesante. Tomarla. Pero en este caso no he agarrado la... El camino de los huérfanos. Porque digamos como que quería agarrar ese camino clásico. Que antes había. Y a mí me gusta este camino. El camino que le dicen la RAF. O el camino que le dicen la Fusion. Este es la Fusion. Y pasas abajo de lo que sería el puentecito de madera. Y bueno, el puentecito de madera a veces suele ser un poco intimidante para muchos. Pero nada más falso. O sea, solamente es tratar de tener confianza. En realidad es intentarlo ahí. Ahí sí no conviene hacerlo muy lento. ¿Ok? Aquí lo que me gusta de todo este caminito de la Fusion son las curvitas. Y sobre todo estas curvas que son muy cerradas. Y te ayudan a practicar eso. Esa es la técnica del giro. Pues, ¿no? En subida. Que creo que también para mí es una de las partes clave. Y que también lo puedes encontrar en el ecológico. Muy extensamente puesto. Puesto, pues, ¿no? Como por ejemplo la ruta 55 o la ruta 900. Que hay un montón de curvas ahí. Pero da por gusto. Y ahí también puedes practicar bastante las curvas, pues, ¿no? Pero, aparte de eso, también tienes, digamos, el tema de bajada, pues, ¿no? En aquí, en esta parte, lo que me gusta aún más, aquí en el morro, es que tienes curvas en descenso. Y eso es lo que, digamos, como que ayuda mucho también a desarrollar mucho la técnica. Por eso el morro es un lugar ideal para empezar a aprender y a desarrollar tu técnica de ciclismo de montaña. Es un lugar muy perfecto. Muy, muy, muy perfecto. Eso sí, no hay negación porque la gente aprende mucho aquí. Y hay muchos partes y segmentitos y módulos, por así decirlo. Que te ayudan a desarrollar esa técnica. Pero, bueno, continuando este camino de la Fusion. Seguimos de frente. Y como quien, este, nos estamos yendo hasta el camino de RAF, ¿no? La RAF, RAFバイ. Entonces, este, bueno, es un camino también esta parte, es como ya pasando todas estas setitas que les he mostrado. Ya torna a ser más tranquilo, pues, ¿no? La bajada es una bajada más tranquila para todos los que ya tienen, digamos, un poco de técnica. Es, torna un poco más tranquilo. Aquí, igual, me abro, cierro. Aquí también me abro y cierro. Bueno, si se dan cuenta aquí, me abro y cierro. Esa es la idea siempre de agarrar las curvas en bajada. Aquí, bueno, yo en mi caso salto. Pero aquí ustedes, si es que no tienen esa, digamos, confianza aún, dibujenla. Simplemente dibujar es como pasar por el camino. Más no saltarlo. Solamente pasar que tus ruedas choquen siempre el suelo mientras dibujan la forma de la rampita, pues, ¿no? Aquí, igual, esta zona es un poco más rápida. Esta es la zona ya de la RAF, RAFバイ. Y en donde es un camino recto, bastante bonito, interesante. Me gusta, a mí particularmente me gusta. Y sobre todo las curvas, estas curvas de bajada que son cerradas. Esa es por eso que me encanta tener esta parte, porque tiene curvas cerradas en descenso. Y, bueno, y aparte son un poco resbalosas. Pero ahí desarrollas también tu técnica, pues, ¿no? De equilibrio, de estabilidad, que eso es lo más importante. Una de las cosas importantes de hacer los descensos, pues, ¿no? La estabilidad. Aquí, bueno, también me confundí. Iba a ir de frente hasta el Chorri... Al Chorrilay. Pero voy a llegar al Chorrilay de todos modos. Pero como para extender esta bajada, siempre tomo esta parte, este segmento de aquí. Esta también, esta zona de curvas en bajada, son muy, muy, muy pedregosas y resbalosas. Y, por lo tanto, resulta ser resbalosa. Entonces, es muy bueno practicarlo como para poder tener esa técnica, pues, ¿no? De estabilidad, de equilibrio, pues, ¿no? Y, bueno, aquí ya me voy por la zona donde está la piedra amarilla. Y me voy de frente como para poder ya extender, pues, ¿no? La bajada y hacerla más interesante. Bueno, en este caso no es que ya es bajadita, ¿no? Esta es parte subidita. Pero acá, digamos, le metemos un poquito más, pues, ¿no? Para poder, digamos, hacer más distancia, ¿no? Para justificar, ¿ves? Justificar la bajada. Bajada también se cansa. Uno se cansa bajando, aunque no lo crean, también se cansa, suda, se agita. Y es verdad, se agita mucho. Y, aunque no lo crean, aunque muchos digan, no, pero si no pedaleo cuando bajo, pero sí, uno se cansa. En realidad, sí se cansa. Bueno, aquí se me cayó el agua porque también estaba cansado. Bueno, después de la bajada que era cansada, hacer la subida, esta parte subidita, ya empiezas, digamos, como que ya a recontra calentar, pues, ¿no? Pero está bien. Bueno, si sigues esta línea que acabo de ir, si has estado muy atento a todo el segmento que he estado haciendo, sigues por esta zona de piedritas. Entonces, pasas por la zona desert, que algunos le llamaron la titan desert, la zona titan desert, bueno, por ser una parte de pampa de arena, bueno, en esta parte. Y, bueno, ahí este, donde ya baja por aquí. Y, aunque no lo crean, esa partecita de pampa de arena, si tú practicas, es también otro estilo de poder bajar porque a veces la arena te empuja a caer. O sea, te manda a caer. Y, bueno, aunque es verdad, no te haces nada. ¿Por qué? Porque caes en arena. Lo único que podrías hacer es tragar arena, pero no creo. Y, bueno, este, es chévere, es entretenido. A mí es una de las partes más divertidas para practicar como descenso. También puedes practicar ahí descenso porque el descenso, si es que lo haces en otro extremo. Pero, bueno, si sigues la línea que estoy haciendo ahorita, como ves, voy a conectar con el Chorriline. Pero, antes de conectar con el Chorriline, voy a ir a una zona técnica de la Copa Perú, que fue en una edición hace mucho tiempo, hace varios años. Bueno, hace varios par de años, ¿no? Pero, esta es la zona pedregosa, la zona de Z para poder llegar a la línea, al inicio de la línea. Uno de los inicios de la línea. Y, bueno, posteriormente ya nos lleva hasta la parte de arribita, pues, ¿no? Y, como pueden ver, pueden seguir viendo el video. Y ahí, digamos, si ponen un poco de análisis, le dan un poquito, analicen bien este último segmento. Para que, digamos, ustedes también puedan practicar y, digamos, repitan las cosas que he dicho, ¿no? Me abro en la curva, cierro la curva, freno aquí, ta, ta, ta. Imaginen que ustedes lo están haciendo aquí y ahora. Y los dejo con este video. Con este, con el resto de este video. Que seguramente, estoy seguro que van a aprender ahí. Chau, chau. Nos vemos. Los dejo con este video. Practiquen. Los dejo con este video. 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 Gracias.